Quería hacer una consulta, sin entrar al debate. ¿Podría usted, por intermedio suyo también, tenés alcalde, hacerme un cuadrito, así, en una película, en Filadelfia, el abogado le decía, como si tuviese cuatro años. ¿Por qué es más beneficioso este endeudamiento con bancos que los bonos? Hacerme un cuadrito en una tablita, no sé si lo puede hacer rápidamente, o decírmelo, vamos a ahorrarnos tanto, con los bonos era más perjudicial, porque hemos descubierto eso después de todo este análisis del año de inversiones, y ahora con banco, que suele ser, suele ser lo más caro, es decir, voy a pedirle plata a un banco, yo digo como una persona común, como un gran economista, un genio, es lo más caro suele ser, ¿no? Entonces ahora, resulta que es lo más barato y lo mejor. Ya los bonos no, los bonos no, ya no es, no, eso no pasa. Los préstamos al banco, lo mejor. Entonces explíqueme, por favor, cómo así es más barato para la ciudad en todo el tiempo. ¿Cuánto vamos a pagar intereses en los cinco años? ¿Cuánto van a ser las comisiones, el gasto financiero? ¿Cómo así es más barato que los bonos? Por favor. Muchas gracias.